Música Amigos de Notas Dejando Huellas Una vez más estamos aquí Amiga, como le va, está mucho gusto Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí Bueno, para todo el público del centro del país Quisiéramos saber cuál es su nombre Soy Salomé Marín, señorita patrona de la ciudad El Centro Municipal de Ambato y Reina de Mapa Con mucho cariño dirigiéndome a ustedes En una mañana muy especial En la que compartimos con 4 mil niños De nuestra ciudad y de la provincia ¿Y a cuál es el motivo específicamente? ¿Celebrar a los niños o qué? Estamos celebrando el Día del Niño El Día Internacional del Niño ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la primicia que va a haber? Bueno, tenemos, junto con el Colegio Cuisín Se ha elaborado el arroz con pollo más grande del mundo Para abastecer y brindar comida Totalmente gratuita a 4 mil chiquitos Además de esto, tenemos la valiosa presencia De igual manera, Fausto Miño Se ha unido de manera generosa Y voluntaria a esta noble causa Así que Fausto en pocos momentos Compartirá con nosotros Al igual que tantos otros cantantes Tenemos por aquí Ya llegó nuestro niño Mariachi Que nos va a dar una serenata La voz del agua que está en este momento Que da mensajes acerca de la importancia Que tiene el agua como líquido vital Para que los niños tengan un poco de conciencia Y hagan un buen uso del agua Un saludo para toda la gente que nos observa Para todas las personas que están atrás Colaborando para la ejecución de este hermoso programa Un saludo fuerte Con todo mi cariño Feliz día a todos los niños Les quiero mucho Bueno amigos de Notas Estamos en Teleamazonas Ustedes que ya saben Ustedes, amiga Le he visto en otra oportunidad Allá en el comando ¿Se acuerdan? Claro, sí lo vi Bueno, están apoyando La acción juvenil ¿Cierto? Bueno, siempre estamos Primero como comunicadores sociales Tratando de difundir eventos importantes Culturales Llegando con un mensaje En este caso El día del niño Recordando Que ya el maltrato Está fuera de la educación social Dentro de nuestra convivencia Ok Bueno, y Amigazo, ¿su nombre? Washington Ah, bueno ¿Y su chaleco de Teleamazonas? Eh, por ahí No hay todavía No, bueno Tratamos lo menos posible De estar Ya suficiente con el trabajo Bernardo Abad ¿Cómo es el muchacho? Bernardo, Bernardo Abad Bernardo Por favor Chale aquí Es un programa muy bueno Destinado y dedicado a la juventud Eh, la felicitación Y ojalá que sigan Proyectándose así con el programa Y más que todo Generando conciencia en los jóvenes Quería enviarles igual una felicitación A este programa Dejando huellas Realmente es muy importante Llegar a los jóvenes Para aquellos que tengan un espacio En los medios de comunicación Para que ellos puedan Expresarse Y saber en qué onda andan, ¿no? Ese es el mensaje para ustedes Que sigan adelante Un programa muy, muy especial Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? D.G. ¿Cómo? D.G. Hola, diga Hola, diga Hola, diga a la cámara Por favor, hola Este gordito ¿Cuál es su nombre? Alex Mora ¿Tu nombre? Alex Mora ¿Ya, de qué escuelita? Humberto Albornoz Humberto Albornoz ¿Ya, muy bien? ¿Tu nombre? Emerson ¿Ya? Iván Almeida Fernando Proaño Ariel Aschke ¿En qué lugar? Darwin 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 Ramos ¿Su nombre? Jesús Abeyga ¿Ya? ¿Hasta ahora cómo ha estado el día? Bien ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Fernando ¿Su nombre? Santiago Álvaro Álvaro Te quiero enviar un saludo para los amigos de Notas Dejando notas, dejando huellas Que van a salir a todos los niños que están cantando Un abrazo, muchísimas gracias Lo más grande que he visto, una cuchara de este tamaño ¿Y qué más lo hacemos aquí? ¿Pardon? ¿Qué más lo hacemos aquí? A ver O sea, el procedimiento Hidrani Sarabia ¿Ya? ¿Qué se supone que están haciendo? ¿Ya tomaste el arroz? Claro ¿Qué tal está? Está bueno ¿Quién hizo el arroz? Todos los que conformamos ¿Cuánto? ¿Cuánto invirtieron aquí? Casi está unos cinco quintales de arroz ¿Cinco quintales de arroz? Cinco quintales de arroz Abastecieron para todos los chicos Está también unos dos quintales de pimiento Pimiento verde, pimiento rojo Tomate riñón Cebolla ¿Cuánto tiempo se demoraron estos? ¿Diez minutos? Casi nos demoramos como dos días ¿Dos días? En preparación Para todos los niños que en este día Que les vaya súper bien a todos los niños Que les vaya súper bien Bueno, de parte de que sigo un feliz día a todos los niños Y un saludo para Dejando Huellas Gracias por estar aquí Junto a los niños Junto a la señorita patronato Salomé Marín Y junto a mí Que mira estoy cumpliendo años En la ciudad donde nací 31 años Y me están festejando los niños Increíble Es una sorpresa Que yo no tenía idea Yo vine acá a colaborar Disculparé que estoy enfermito Y así estoy Hola amigos de Dejando Huellas Soy Fausto Miño Acabo de cantar para los niños de Ambato Y me divertí mucho Porque aquí hay amor Y bueno Gracias a Dios Estamos haciendo música Y estamos conectándonos Con gente hermosa Con gente de un corazón abierto Y dispuesto Les mando un gran abrazo Y les deseo que Que sean muy usados por Dios Para que su audiencia Pueda recibir al espíritu Saludos para no estar dejando huellas Feliz día